En este video, vamos a ver los pasos para abrir una cuenta en Interactive Brokers. En la descripción del video, doy un enlace para iniciar la apertura de la cuenta y ganar un bono para invertir en las primeras acciones. Primero, debemos saber que Interactive Brokers está inscrito en todas las instituciones que aseguran la transparencia del mismo como lo son la FINRA, las Eguilas IPC, además de tener una comisión muy vaya y poder invertir en acciones, y también en criptomonedas. Para inscribirse, debes tener una copia de tu cédula o identificación nacional y una factura de servicios públicos o extracto bancario que tenga la dirección exacta donde vives. Luego de dar inicio al enlace, debes asignar un usuario y contraseña para luego realizar una validación de tu correo electrónico. Luego elegimos el tipo de cuenta, para lo cual recomiendo que sea una cuenta individual, pues en caso de querer realizar una cuenta conjunta, te solicitará los datos y los documentos de ambas personas. Posteriormente, se deben dar tus datos básicos y dirección exacta del domicilio. Es importante que sea la misma que tenemos en el documento, ya sea factura de servicios públicos o extracto bancario. Luego se dan datos sobre la configuración de la cuenta para lo cual se aconsella que sea una cuenta de margen y establecemos cuáles son nuestras finanzas actuales como ingresos, patrimonio y patrimonio líquido en dólares. A continuación, establecemos los objetivos de la inversión, para lo cual se aconseja que se establezca conservación del capital y generación de ingresos. Luego se solicitan los permisos de negociación. En acciones, escogemos, en Estados Unidos, debemos colocar que tenemos dos años de experiencia y de 26 a 50 operaciones anuales y conocimiento bueno. No te preocupes por esto, pues en posteriores vídeos aprenderás a cómo invertir con excelentes resultados. Luego se debe confirmar la dirección de residencia, específicamente, y se da un nombre y datos de un beneficiario en caso de que faltemos. Luego nos preguntan si calificamos para beneficios de diferentes tratados, para lo cual colocamos que no. Posteriormente viene la aceptación de los diferentes reglamentos para luego ayuntar los dos documentos de cédula y factura de servicios o extracto bancario con dirección exacta. Una vez terminada la inscripción, ellos validan la información para en dos días enviar un correo generando la aprobación y ya podemos iniciar a invertir.